¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, hermanos, tenemos... ¡Sí, señor! TOTS asegurado de la Premier, lo cual confirma que sí tendremos asegurados de ligas principales, hermanos. Teníamos esa duda al día de ayer. ¿No sacaste a Messi y TOTI legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Pido una plantilla 86 y 88 que parece mucho. En realidad no lo es tanto porque una plantilla 86 vale 40k y la 88 vale como 60k. O sea, el SBC está entre 100 y 110k. El precio no es malo. La cuestión es las cartas que salen, chicos. Yo tengo un presentimiento de que van a salir las mismas cartas como toda la vida. ¡Claro! ¡Yay! Muchas gracias, hermanos. Vamos a ver el video el día de hoy, si vale la pena el asegurado. No sé, hermanos. Yo la verdad tengo mucho miedo. Primer sobre. Primer culiada. Gracias, EA. Allison es una excelente media para la plantilla 91 de... Havertz. Havertz es primer plantilla 91 para la plantilla 91 de Chloe Kelly, man. ¡Español! ¡No mamen! ¡A la verga! ¡Wey! ¡Abran! ¡Abran todos! ¡Wey! ¡Está chetado! Chicos, 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 chicos. Chicos, 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 chicos. Escuchen, 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 escuchen. ¡Abrimos todos! Oigan, hermanos. Creo que si nos vamos unos cuantos años atrás o un año atrás al TOTS de la Premier de la temporada pasada, ¿no sacamos una sola carta de un millón de monedas? Y ahorita ya en el segundo, primer carta de milón de monedas, ¿eh, chicos? ¡Epetacular! ¡Wey! ¡Muy bien! ¡Wey! ¡Se me antoja hasta ser escondite por posiciones en la cuenta principal, hermanos! ¡Se me antoja! ¡División! ¡Valio, verga! ¡Olvídenlo! ¡Wey! ¡Olvídenlo, chicos! Esta es la excepción, no la regla. Hermanos, dejen de insultarme, por favor. Yo no les echo absolutamente nada, chicos. Segundo sobre del video. ¡Macarrón! Ok, ok, chicos, regresamos a la normalidad. A mí me tocó White W. Hermano, te culearon. Te culearon. Aquí en México también es día festivo, pero yo, como este señor, mi segundo nombre es Chamba. Tommy Chamba. Y solo por Chamba, hermano, entonces, sí, aquí se descansa. Pero yo tengo una obsesión y un amor por el trabajo, por mi comunidad y por regresarles un poco de lo que ellos me dan todos los días. Raimov, gracias por la sub, hermano. Iván López, gracias por la sub. Igual Gara y Juan Carlos. Gracias por esas suscripciones. ¡No, chicos! ¡No mames! Watkins. Ok. Llevamos tres Fs. Tres Fs y una W, muchachos. Ok, chicos. Ya valió madre. Este men puso a Van Dijk en conceptuales. Me salió en Kunku. ¡Firmable! Vos se haces de cuenta que crafteaste un en Kunku, ¿no, güey? Me salió Ryze. Como que está saliendo mucho Ryze, chicos. Yo no sé. Pin. Hold to draw. A ver. ¡A la verga! En Kunku. Güey, en Kunku está bien, chicos. Lo que decíamos hace rato. Es como si hubieras crafteado a un en Kunku por 100k. Está bien. Güey, es muy firmable. Es muy firmable, chicos. En Kunku es una W sana. Es como el equivalente de Rubén Díaz la temporada pasada o la antepasada, que salía un chingo. Y era como de, güey, está bien. Firmamos. Te amo, Roxa. Yo también te amo, amor. ¿Cómo estás? No empieces con los gemidos. ¿White? No digas, Gosk. Güey, el triple Ijo-Putin de Gosk es capaz de sacar a... Ya sacó a Van Dijk. Ya sacó a Son. Es capaz de sacar a De Bruyne, güey. O algo así. Es totalmente capaz, hermanos. La culeada. Me salió su piñal. Lo siento, hermano. Ay, 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 yay. Güey, creo que nos emocionamos de más con el Rodri, ¿eh, chicos? Creo que nos jugó Chueco. Soltó un Rodri para que nos emocionáramos para después dejárnosla caer entera y sin saliva. Ok, yay. Gracias. Me encanta. Por ejemplo, De Clan Rise, chicos, que aparentemente está saliendo mucho, güey. ¿Creen que baje de precio, hermanos? Yo diría que... No. Yo creo que al contrario. Te pueden rebotar, ¿no? ¿Saliva seguro que no sale? Pues, hermano, ya sacamos un Rodri, güey. ¿Estás de acuerdo que debería ser menos probable sacar un Rodri que un saliva? Me salió saliva, pero es transferible. ¿Lo vendo? Yo sí lo vendería. Aparentemente son unos mentirosos. ¿Qué le crees? No, pero... Güey, ¿a poco tú crees que mintan? Güey, mi chat es incapaz de mentir, güey. Güey, mis niños son incapaces de mentir, cabrón. No, no creo. La verdad, no creo. No. Vean a este puto cagón, hermano. Ya tiene 47 partidos jugados con Van Dijk. Bro, ¿estás bien, güey? Hermano, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? En azul. Ghost, discúlpame, pero es mejor sacar un TOTS azul que rojo. Y lo sabes. Porque si el día de mañana meten otra evolución de TOTS, ese güey lo va a poder evolucionar y tú no. Además de que, güey, sacar una carta en rojo es señal de que eres naco y estúpido. Gracias. Chicos, sacamos esto en los picks. Si quieres, cuando termines de reciclar, abrimos el asegurado, Héctor. ¡Héctor! ¿Va? Va. ¿Vas a abrir discords? Hay muchos shareplays, hermano. Dame chance de ver, pero no creo, Egos. Hay mucho, mucho shareplay, güey. Raiz es mejor que Gullit Centurión Primer Propietario, hermano. Ya vimos que tienes una carta de diciembre. Felicidades, Guitini. Felicidades, güey. Es mejor Gullit rojo con pelo largo, hermano. Gracias. Bye. ¡Ah, chicos! No digan nada, CIA. ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez, cabrón? ¿Alguien le sorprende, chicos, que estén saliendo los mismos de momento? A mí no. A mí de momento no me sorprende, muchachos. Los ifs están a 40. ¡Ah, cabrón! ¿Chicos real? Son mejor que Charlton Golazo y Han Base. Para mí es mejor que los dos. Sí, es muy bueno son. No sé si sea tema de hype mío, güey. O si lo estoy vendiendo de más. Pero es que fuera de coñas. A mí ese son me gustó demasiado, güey. En Kunx. En Kunx está bien. ¿Será mejor con Atec que Delict Fantasy? Sin problemas. No, pero tiene que ser mucho. Pero mucho, mucho mejor que Delict. ¿Tot de la Premier asegurado? Y Tots de la Bundesliga filtrado en su totalidad, güey. O equipo completo de Tots de la Bundesliga filtrado. Así, cabrón. Así, así, así. Güey, qué bien se ve esa cartita de Foden en rojo, güey. Qué bien se ve esa motherfucking card. Me ha salido estupiñán. Lo siento, hermano. Recomienden Movox, Tuvox. Bueno, precio. ¿Cómo se manda Shareplay? No lo sé, estoy chiquito. Manda invitación de grupo. Y ahí te aparece la opción del Shareplay arriba. Es un mandito. Son dos mandos. Uno arriba del otro. Uno blanco y uno transparente, hermano. Ah, chicos, qué puto asco, hermano. ¿Saben qué es lo peor, güey? Que este video va a ser como de 20 minutos. Llevamos 6 minutos de grabación, güey. ¡Wow! Me salió KDB. Sexísimo, güey. ¿Y esa rola, hermano? Este es banger de FIFA. ¿De qué me hablas, güey? De momento no me voy a ir a Kikfra. O sea, no ha habido una oferta, güey. ¿Sí hubo un acercamiento? Bueno, sí. No puedo dar muchos detalles, güey. Pero no, no, no. De momento no me voy a ir a Kik, amor. De momento no, güey. Me salió estupiñán. F, 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 F. Culeada grande. No me voy a ir a Mixer. Ni a Kik. ¡Chingada madre! ¿Sale va mejor que Márquez? Sí. ¿Rice es mejor que Rodri? A mí personalmente me gustó un poco más Rice. De lo que he probado a Rodri. Me falta todavía seguir probando a Rodri. Que yo creo que lo probaré mañana, güey. ¿O hoy fuera de stream? No lo sé. No lo sé otro en Kunkus. Prefiero que salgan en Kunkus a Alisson, eh. Mil veces. Yo creo que el mejor uso para un Alisson es meterlo en una media 80. En una plantilla 91, güey. ¿Cuál plantilla 91? Pues no sé, güey. ¿Cuál SVC quieres hacer, hermano? Pero creo que ese es el destino oficial de Alisson, güey. Me tocó The Bruin y no tengo plus, hermano. Eh... Oye, mínimo puede celebrar a un KDB Tots. Cosa que aquí la gran mayoría de nosotros no podemos hacer, hermano. Mira. Lo más que puedo celebrar es un puto en Kunku, hermano. Wowzers. Chicos, que no tengo un puto palco en el Azteca. Ni voy a sortear entradas para el partido de la Kings League, hermanos. ¿Cómo le voy a hacer si no tengo un palco? Y no tengo dinero para comprar boletos, chicos. ¿De qué me hablan? Bebé, dile a mi esposa que me deje verte. Me pone a lavar tras señora. A ver, cabrón. Búho. Tú vas a ir a algo, güey. ¿Por cómo es las cosas? Probablemente ella lave más los trastes que tú, güey. No seas huevón, búho. Agarra la pinche esponja y lava los pinches platos, cabrón. Pones tu puto celular, lo pones al lado. Y lava los trastes, güey. Te toma cinco minutos, hermano. Cinco minutos. No digas mamadas, hermano. Me salió Haaland. Sí, hermano. Haaland Bug. Le salió a todos como mesito tilegal. Simón. Simón, hermano. No estaría mal, güey. Este cabrón se merece a Ryze Tots. Tiene el Fantasy. Se lo merece EA. Si nos vas a dar un Ryze en el video del día de hoy. EA Sports y Chini Game. Por favor, que sean esta cuenta. Por favor. Tiene ocho mil monedas. No sean cabrones. Tiene ocho mil monedas. ¿Sí? No. Bueno. Güey, le da link a Ryze, hermano. Le da link a tu Ryze Fantasy. No está tan mal. Güey, no está tan mal, cabrón. Podría ser peor. No, hermano. Las cuentas de PC y de Polystation son separadas. No puedes. Ni de Xbox también. ¿Ya la has puesto? No, soy virgen. Soy virgen, hermano. ¿Por qué la pregunta, güey? No tiene nada de malo. ¿Quer en pico ochenta y no más sexo? ¿Es cámara Sony? Sí, es un alfa. Seis cuatrocientos, hermano. Y el lente es un Sigma. Sigma 1.4. 16 milímetros, creo. 1.4 y 16 milímetros. Creo, güey. No me acuerdo, la verdad. Buen lente. Buen lente. Muy buenas cámaras la Sony. Para creación de contenido está muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Cuándo suben los Tots Live, hermano? Desafortunadamente nadie. Absolutamente nadie tiene la respuesta a esa pregunta, güey. Ve tú a saber cuándo EA quiera mejorarlos, güey. ¿Dije mililitros en vez de milímetros? Chicos, perdón. Milímetros. Perdón. Chicos, fuera de pedo, lo mío sí ha de ser una enfermedad o algo, eh. Chicos, ya sé que no es dislexia, pero ¿cuál vendría siendo el equivalente de la dislexia, pero de hablar? Me pasa mucho, güey. ¿Por qué? Ayer andaba muy triste porque me banearon permanentemente en PlayStation y ahorita me metí a la web app y me salió Salah, güey. Güey. Los de EA son despiadados, cabrón. Tienen contactos con Sony para hacerte sufrir también, güey. Qué puto asco, hermano. A la próxima, pórtate bien, hermano. Algo has de haber hecho para que te banearan, cabrón. Pórtate bien, man. Estar todo güey no es una enfermedad. Ay, chicos. No digan mamadas. Pendejes. Es di-dis-lalia. ¿Dislalia? ¿Dislexia? No es cierto, güey. ¿Si existe eso? ¿Dislalia qué es? Por definición, la dislalia es un trastorno del lenguaje específicamente de la pronunciación, ya que implica la articulación o dicción inadecuada de algunos fonemas concretos. Generalmente se presenta como una sustitución, omisión o distorsión del sonido. Tengo dislalia, chicos. No, no esté más risa porque habrá gente que sí lo tiene y no sé, güey. Pero mínimo, mínimo, mínimo. Pendejismo sí tengo, güey. Y a un grado alto, güey. A un grado alto. No, es que chicos, no sabemos si puedo hacer algo así o si simplemente estoy tan acelerado con los streams que por estar tan acelerado terminas confundiendo las cosas, güey. Puede ser eso también, chicos. Para que vean, abrir SharePlace, hacer contenido y grabar videos de FIFA no es fácil, chicos. Es muy difícil. También tiene sus retos. También tiene sus retos, hermanos. ¿Ustedes creen que decir mal una palabra y tener miles y miles de... Como diría Crack Ever, miles y miles de... Tener miles de personas riéndose cada que dice algo mal. ¿Creen que es divertido? No, chicos. Tiene un impacto serio en la salud mental de uno, güey. Tiene un impacto mental muy fuerte, güey. Y ustedes me han hecho... Me han convertido en un ser humano bastante inseguro, güey. A raíz de eso. Gracias, hermanos. ¿Cuántos bytes? Güey, llevamos como cuatro bytes seguidos, ¿no? Creo que la respuesta es cuatro, hermano. La respuesta es cuatro, man. Sí, hermano. Ya vimos que tienes a Salah. Felicidades, hermanito. El mejor extremo derecho del juego, diría Frafilter. Güey, nada mal. Mientras tanto, Don Pedro chingándole en la obra de Sol a Sol. Obviamente estoy jugando, hermano. Obviamente estoy jugando. Mi trabajo es muy fácil, chicos. Mi trabajo... Mi trabajo es muy fácil. Soy el primero en saberlo, hermanos. A ver, güey. No es que sea 100% perfecto. O que sea literalmente... Me están regalando dinero. Implica un esfuerzo. Implica cosas negativas también. Pero... No me quejo, chicos. Sé que hay trabajos... Miles y miles y miles de trabajos peores que el mío. Yo lo sé. Yo lo sé, chicos. Tranquilos. Tranquilos, hermanos. Tranquilos. Nah, chicos. No será capaz, güey. Ojo. No mames, güey. Qué mierda. Hermano, ese no es el TOTS de la Premier. Hermano. Ese no es el TOTS de la Premier League Asegurado, eh. Ese no es. Te equivocates. Ves chamba y tú quejándote. Sí, güey. A ver, no sé si sea la mejor chamba del mundo. Pero, güey. Tiene que ser una de las mejores. Crear contenido. La verdad es que sí. Eh, pero sí. Eh, me acaba de salir saliva. Aquí en Quito. No alcancé a leer tu pregunta, hermano. Oye, güey. Con que está bien. Mínimo ya nos quitamos la enfermedad de White. Güey, ¿no dirían que es mejor chamba ser dueño de una empresa, güey? Que literal no hagas nada, güey. Yo diría que sí, eh, cabrón. A mí me gusta mucho lo que hago, cabrón. Sí. Pero, güey. Pero, güey. ¿A poco no preferirían tener el 100% de su día libre, güey? O que a lo mejor, lo único que... Es que no, chicos. También estoy simplificando las cosas. Estoy siendo parte del problema, güey. Ser dueño de una empresa también tiene sus lados negativos. Obviamente. Y también implica mucho esfuerzo llegar a ser dueño de una empresa. Pero, güey, a ver. No preferirían tener una empresa ya funcionando. Y que tú solamente tengas que hacer cosas como administrativas. Y poder rascarse las pelotas todo el día, güey. Entre comillas. Güey, no estaría mal, eh. No estaría mal. Pero, entiendo. Precisamente es parte de lo que quiero hacerles ver. Porque lo que dice Hicks es muy cierto, güey. El día de una empresa tiene muchísima responsabilidad de riesgo. Y es cierto eso, güey. Es 100% real eso, hermanos. También tiene ese lado negativo, ¿no? Creo que cualquier trabajo en el mundo tiene esos lados negativos. Hasta crear contenido, güey. Solamente que los lados negativos de crear contenido. Creo que son... En cierto grado. Más manejables. Que los lados negativos de un trabajo tradicional. Así como los lados positivos son mucho mejores. Es que los lados positivos son un trabajo tradicional. Supongo. Uy, sí. Qué difícil ser hijo de papi y terminar siendo dueño de la empresa. Digo, a ver, hermano. Eso es asumiendo que tú tengas un gestor de una empresa, güey. Entonces, tu rol ya es más como, digamos, de stakeholder que de... Que CEO. Pero no aplica en todos los casos, cabrón. De hecho, yo creo que son más los casos donde un dueño de una empresa realmente tiene que administrar y asumir riesgos. Que los casos donde literalmente tú estás en una posición de extremo privilegio. Donde tienes a alguien que te esté moviendo todo y tú nada más te estés rascando las pelotas, entre comillas, güey. Creo que no hay que simplificar tampoco, hermano. Ni generalizar, mean. No está bien eso. Güey, si lo acabas de decir hace rato. Para crear una empresa tienes que trabajar también, güey. O sea, para estar en una posición de privilegio donde tú eres el dueño de una empresa. Güey, tuviste que haber pasado por todo lo que implica estar en esa posición antes. Entonces, chicos, ¿qué dicen? No lo dije, hermanos. Güey. Sí lo dije. Al inicio a lo mejor sí me la me dio caga y por eso corregí. Porque genuinamente creo que hasta ser dueño de una empresa tiene sus lados negativos, güey. O su chinga. O sea, sí. O sea, creo que son muy pocos los trabajos en el mundo que pueden ser que no tengan nada negativo, güey. Si es que existe alguno. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? No, cuál en cunco asegurado. Mira, otro white, hermano. Otro white. Toma. Toma. Pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahorita la narrativa es que Samker es impresionante? Si la carta Toti de Samker no era tan impresionante, güey. Y la carta Toti no era... O sea, no, no, no. No es tan distinta a esta Toti. Esa es como mi duda, güey. No entiendo. Claro que sé que el lado... Digo, aquí sí voy a hablar. Yo no soy experto en pinches materias de... ¿Cómo se dice, chicos? Temas de sociedad y todo eso. El tema social. Pero, hermanos, parte del modelo capitalista, güey. Es parte del modelo capitalista, del modelo económico del capitalismo. O sea, ¿qué quieres que te diga, cabrón? Pues así funciona, hermano. No, creo que no puedes... La palabra no es idealizar, güey. Pero no puedes querer estar en una pinche utopía donde todos tenemos exactamente... Es feo, güey. Pero no, no. Es imposible, güey. Tratar de vivir en una utopía donde absolutamente todos tienen las mismas posibilidades, güey. Está mal, insisto. Lo ideal sería que sí. Y que todos puedan crecer. Pero, pues, es parte del... Es parte del capitalismo, man. O sea... Sí, así funciona. Chicos, así es este pedo, hermanos, güey. Cada quien tendrá sus razones por preferir una cosa o la otra. Pero, chicos, yo no voy a venir aquí. O sea, es como si yo dijera desde aquí, ¿no? Desde mi casa. Con mi PlayStation 5. Y mi micrófono. Y mi camarita. Y mis luces. Sí, hermano. Es muy injusto. El socialismo tiene ese modelo correcto. Güey, sería bastante hipócrita de mi parte decir eso, güey. Bastante, hermanos. Es mejor no meterse en temas que no sabes nada. Digo, Fran, tú... Yo desde el principio dije que no soy un experto en esto, güey. Tal vez tú te lo estás tomando como demasiado en serio lo que te está diciendo un streamer de FIFA, güey. Que tiene 18 años mentales, güey. No es mi problema, cabrón. Si no te lo tomes tan en serio, güey. Es el consejo que tengo que decir, güey. Si lo que estoy diciendo es una pendejada, está bien, güey. Está bien, hermano. En la revista, ¿y se van chingaste y chingaste con el press proven? Porque, hermano, es muy bueno el press proven, güey. O sea, la remontada que hizo el estilo del playstyle de press proven fue una remontada histórica, cabrón. Porque al inicio de la temporada, güey, era un poco pollas de playstyle, güey. Pero actualmente, con ciertas cartas... Álvarez también es otro ejemplo. Qué rico playstyle, ¿eh? Qué rico playstyle, hermano. Chicos, actualmente, pues, no se puede, güey. Yo no tengo la solución y creo que no mucha gente tiene la solución. Yo no sé si haya como un pinche... Un orden mundial. Un grupo de élite que controle. Yo no sé, hermano. No me consta, güey. No sé. No sé, no sé, no sé. Pero, güey, yo estoy consciente de lo injusta que es la vida para muchas personas. Y también estoy muy consciente de la posición de extremo privilegio en la que estoy presente. No ahorita, güey, que me dedico a lo que me dedico, güey. Yo desde que nací, hermano... Y no es porque sea rico. No soy rico, güey. Pero hay gente que la tiene infinitamente peor que la que yo la he tenido. Infinitamente, güey. Yo desde que el día que nací ya está en la posición de privilegio, güey. Y soy el primero en admitirlo, hermano. No sé de qué me hablas, men. De verdad que no, ¿eh? ¿Quién es mejor? Garnacho Díaz. Luis Díaz tiene que ser mucho mejor que Garnacho, hermano. Y también es mucho más caro, güey. Mucho más caro. Jesús, gracias por la suerte, hermano. ¿Cómo estás? Estos son los últimos videos. Estaba de color en el streamer al que apoyas con algo de bits y le sale... ¿Qué? Hernán, tranquilo, hermano. Tranquilo. Me estás tirando cagada el otro día en el stream de Ever. Te vi, güey. Y por favor, güey. Sé que lo has por apoyar, pero trata de no ponerte tan, tan troll cuando esté en el canal de Dux, güey. Te lo digo, buen pedo, amor. No te lo tomes a mal, güey. Pero trata de portarte un poco mejor, güey. Porque los lineamientos de este canal son mucho más permitivos que los lineamientos del canal de Dux. Y no está bien que te pongas tan más turbín en el canal de Dux. Te lo pido, buen pedo, amor. No me lo tomé a mal, pero sí te lo digo bien, ¿eh? Igual, chicos, si de repente van a los streams de Dux y ven que estoy ahí. Está bien que se pongan pájines, pero no tan pájines. Estoy hasta la verga de este sobre, chicos. Estoy hasta los huevos de Ben White. Se los juro, estoy harto, hermanos. Harto, güey. No, güey. No es que el chat esté malcriado, güey. Chicos, a mí, en mi canal, me mama la interacción que hay, güey. O sea, yo no... Yo, si Dios o un ser superior me preguntara. Hermano, ¿te gustaría que tu stream se comportara mejor? ¿O te gustaría dejarlo como está? Yo prefiero dejarlo como está, güey. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la comunidad que tengo, güey. Pero no por eso creo que esté muy bien que, por ejemplo, en otros canales que no son mis canales... O sea, yo sé, chicos, que mi comunidad, por ejemplo... Si yo le doy un día raid a Lucas, ¿no? Y nos comportamos exactamente igual como nos comportamos aquí en el canales de Lucas. Yo sé que probablemente lo haga sentir un poco incómodo, güey. Por eso lo digo. A mí me gusta muchísimo la... Digo, a veces se pasan de verga, sí. A veces sobrepasan ese límite de lo gracioso y lo pajín. Pero en la gran mayoría del tiempo me gusta, güey. O sea, a mí me da risa, me la paso muy bien. Y genuinamente disfruto mucho lo que hago, güey. Hay muchos días, güey, que en este jueguito ni siquiera sale nada. Y aquí estoy y me la paso bien, cabrón. Y en su gran mayoría es porque aquí decimos pura mamada, güey. Y eso es pura pendejada, la pasamos bien. Nos reemos un rato y pasamos un buen rato, güey. O sea, güey, si tú no estás disfrutando del juego porque te dejaron de salir cosas... No lo juegues, te lo digo bien, amor. Si para ti, tal vez en vez de hacer rango 1 todas las semanas... Hacer rango 3 y en vez de jugar 20 partidos a la semana... Juegas 5, si a ti te da ese como... O 8 partidos, te da ese sweet spot de disfrute y recompensas... Adelante, güey. Pero tú disfruta el juego, hermano. Haz lo que tengas que hacer para que tú puedas ver el juego como algo que disfrutas, hermano. No deberías estar viendo un juego como una tarea, como una carga. No lo veas así, cabrón. Porque es un videojuego, hermano. Para eso están, güey. Para que lo disfrutes. O sea, entiendo que hay gente que se toma muy en serio los videojuegos. Pero creo que la esencia de un videojuego que es... Lo hago porque lo disfruto. No debería perderse, güey. Si tú disfrutas competir, cabrón. ¿Estás de acuerdo que... Bueno, no. Tal vez sí te importarán las recompensas. Porque con las recompensas... Mientras mejores cartas sacas, más compites. Garnacho, muy buena W, por cierto. Tal vez. Pero, hermano. Trata de disfrutar el juego, güey. Si no, se pierde esa esencia, güey. ¿Por qué? Yo tengo un presentimiento, güey. Que es parte por la cual la gente... Hay mucha gente. Yo no. Pero hay mucha gente que deja disfrutar este juego, güey. O que se va del juego. O se aburre el juego tan rápido. Porque ya mucha gente pareciera que no lo juega con la intención de disfrutar. Pareciera que mucha gente a veces abre el juego para sufrirlo. Y es como, güey. No mames. Ni que fuera... No sé, cabrón. Un trabajo. Es un juego, hermano. Bandai Rojo y Marques. O Bandai Tots Rojo y Bastoni. No. Bandai Tots Rojo y Marques. Ya vimos que tienes... Querías presumirnos a Bandai. Que está bien, hermano. Está bien. Me caga que a veces EA te hace perder. Me caga el scripting. La verdad. Me zurra. Me zurra. Me zurra. Las pelotas, güey. ¿Tú abre, hermano? Ah, no. Es que de repente se peta esto. Dale. Dale, dale, dale. Yo la juego tres partidos. Y está bien, güey. Tres partidos está muy bien, chicos. Muy, muy bien. No mamen, chicos. Ya estoy hasta los huevos. Se los juro. Ayúdame, laca. Güey. ¿De verdad? ¿Cuántos putos whites hemos sacado? ¿Cuántos whites hemos sacado? Van como 15, hermano. Más de 15. ¿Llevaremos 20 whites? Soy español y puedo comprar a todos los latinos del chat. Hermano, tu usuario se llama Simba-Mowgli. Guión bajo. Probablemente tienes ocho años, cabrón. Probablemente, güey. Probablemente, güey. En tu televisión lo único que puedes ver son películas de Disney. Tuviste que robarle el celular a tu papá para ver el stream. ¿De qué verga me hablas, Simba? ¿De qué me hablas, hermano? ¿Qué es lo que dices en el clip que sale cuando te suscribes? Sola, sola no, sola no. FIFA 20. Sola, baby. Leyenda del canal. En una semana iba a ser élite. Y sola me vendió. Y lloré. Y grité sola, sola, sola no. ¿Cómo se ve el tos asegurado? ¿Te refieres al Ben White asegurado, hermano? Increíble. Me la estoy pasando de huevos, hermano. Me la estoy pasando de huevos. ¿Has ido al psicólogo? Sí. Y le recomiendo mucho que vayan al psicólogo. Voy actualmente al psicólogo. Mañana tengo cita, de hecho. Con la psicóloga. Le recomiendo mucho que vayan, bro. Porque se conocen más. Se conocen más. Y a lo mejor lo que tú antes veías como un simple impulso. Un psicólogo te ayuda a detectar. Saber exactamente qué es. Por qué es. Y cómo controlarlo. O cómo sanarlo, güey. Mucho, güey. Mucho, mucho te ayuda a un psicólogo. Vayan con el psicólogo, chicos. Muy recomendado. No he llegado al punto de ir al psiquiatra, hermano. No sé si decirte que gracias a Dios o no gracias a Dios. Porque si yo necesitara al psiquiatra. Pues de cierta manera sería gracias a Dios, güey. Porque sería hacer algo al respecto. Pero de momento. Pareciera que no es necesario, güey. O al menos a mí mi psicóloga no me ha dicho. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, cabrón? No me ha dicho. ¿Que no tendría nada de malo, güey? No tendría nada de malo, chicos. Solamente que son distintas cosas, ¿no? Eh, sí. ¿Y ahí ya salió aclarar la descripción de los Tots equivocada? No, mames. Ah, este pende. Ya, ya, ya. Güey, el beat completo era. La descripción oficial es gana un Ben White Tots. O un macarrón. No olviden sus macarrones, chicos. No olviden sus McAllister. Gracias. Eh, puedes ir con cualquiera. Solo el psiquiatra es el que recepta medicamentos. El psicólogo no. Me salió Garnacho. ¿Qué química sugieres? Eh, Derai o Finisher. Derai, güey. Yo le pondría Derai, la verdad. Eh, ¿qué opinas de Nani? Es muy bueno, pero para mí no es una carta especial, güey. A mí me decepcionó un poco las reacciones de Nani, güey. ¿Sabes que ya eres tío de alguien de la Nani Gang? No digas mamadas, güey. ¿Real? Es bueno, chicos. Me tocó James97, es W. Ay, hermano. O hacer F, James, por favor. ¡Cabrón! ¡Por favor! Nació en Tucum... No mamen, chicos. ¿Por qué no sabía, güey? En España nace siendo un tío. Sí, en España. En España, hermano. ¿Me salió Salana del asegurado? No digas, no digas, hermano. Felicidades por este KDB, hermano. Felicidades por K and De Bruyne. ¡Wow! Está bien, güey, chicos. Voy a abrir tres share plays más. Estoy cansado, güey. Estoy cansado, jefe. Güey, estoy hasta los... Hasta las pelotas, hermano. Hasta los huevillos estoy, güey. Chicos, ya de verdad, yo... Miren. Team of the Season de momento no la estoy sufriendo. La temporada pasada yo empecé a sufrir Team of the Season a partir de la Bundesliga. Lo recuerdo perfectamente. De momento yo estoy muy satisfecho con TOTS. Pero muy, muy satisfecho. Solamente espero que no me digan como la temporada pasada, llorón. Hermanos, a mí... O sea, yo al Chile prefiero... Que si van a sacar estas chingaderas... Mejor no saquen el asegurado, EA. Porque, güey. Mínimo es mejor... Que no te den nada... A sentirte como un estúpido, güey. Porque cuando tú abres este tipo de sobres... Y en el 90% de los sobres sale la misma carta... O en el 97% de los sobres salen las mismas cinco cartas... Lo único con lo que tú sales... Es con una sensación de que eres un pendejo. De que está medio la cara de pendejo, güey. Porque en algún momento... Al inicio de la temporada lo dije. Y fui muy crítico con EA. Cuando no había muchos sobres y medias para hacer SBCs. Güey, te sientes estúpido, güey. No me gusta esa sensación... De sentir que EA... O sea, no me gusta esa sensación de que otra persona... En este caso, EA... Sepa exactamente cómo manejarnos. Y que digan... ¡Y, lero, lero! ¡Lero, lero! Sacamos el asegurado y aún así lo hiciste. Ya sabes que va a salir mal. Y lo hiciste. Y te sientes como un pendejo. Es como de, güey... Al chile mejor no lo saques, cabrón. Al chilaquildren, hermano. Tan descarado, no, EA. Si quieren... ¿Cómo se dice? Si quieren... Como... Hacerle un poco más la finta de que está justo el sobre. Y que... En vez de cada 20 sobres... En vez de que cada 18 sean Ben White... Cada 10 sean Ben White. Ok, cabrón. Pero, hermano. Que de cada 20, 18 sean el mismo. Es como de, güey... O sea... Al chile disimulen tantito, hermanos. Tantito, eh. Acto seguido. Saca Van Dyke en su cuenta principal y se calla para siempre. No, no creo. ¿Burst o Julián Álvarez? Julián Álvarez Evo es mucho mejor que Best. En mis libros. Sí, sáquenlo. EA. Me tocó Haaland. Ese, güey. Deja la cámara así. Que ya termino, hermano. Hermano. Tú abre. Tú abre, man. Este güey está evolucionando con un deck en video. Real, real. Te estás quejando por sacar a Son, güey. ¿En serio? Güey, ¿real, hermano? No digas mamadas. Felicidades por tu Van Dyke. Gracias. Ah, chicos. No mames. ¡Ayúdame! Güey. Increíble. ¿Capita base en mayo? Sí, es lo que yo pensé, güey. Como que capita base en mayo, hermano. Delantero por 300 hasta Julián Álvarez y evolucionalo. Güey. Vamos a ver de la cuenta principal, hermano. Estoy harto. Estoy harto. ¿Alguien le sorprende que René haya sacado el único Rodrigo de toda la comunidad? Pregunta seria. Hermanos, para cerrar con este maravilloso video. Vamos a abrir. Bueno, ya lo abrimos. El player pica en la cuenta principal. Y la apuesta fue muy sencilla. Sacamos una carta de 100k o más, hermanos. Que pinta fácil, pero no mamen. Qué difícil es sacar una carta de 100 mil molas en este puto asegurado. De verdad que sí, güey. De verdad que sí, hermanos. Macarrón. Me encanta este puto juego, hermanos. Me encanta este juego. Listo. ¿Qué opinó del asegurado? Es una puta mierda. No lo abran. Bye.